Un habitante de la población de Calzónzin fue privado de la vida a tiros en un vivero en el que laboraba, el cual está ubicado en la comunidad de Toreo El Bajo, perteneciente a este municipio de Uruapan, de acuerdo con información brindada a este medio por fuentes policíacas. El acontecimiento fue el pasado miércoles, en un vivero que está en las cercanías de la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro. El aoroxiso sufrió al menos cinco lesiones de proyectil de arma de fuego en diferentes partes de su humanidad. Así lo dijeron a esta redacción los socorristas que llegaron al lugar, revisaron al afectado y confirmaron su deceso. Fuentes policíacas comentaron a esta agencia de noticias que el aoroxiso es de 35 años de edad y vecino de la población uruapense de Calzónzin, pero no revelaron los generales del finado. El área fue acordonada por los elementos de seguridad pública y por los efectivos de la Guardia Nacional con el objetivo de preservar los indicios existentes. Unos testigos de los hechos narraron a los agentes investigadores que unos pistoleros ingresaron al citado vivero, localizado en la calle Benito Juárez, y al detectar al ofendido le dispararon en repetidas ocasiones para luego de perpetrar el crimen huir a pie. El personal de la Fiscalía Regional de Uruapan emprendió las diligencias respectivas, informó PAR 113, Los Macervantes.